Muy buenos días con todos los que nos acompañan, siendo las nueve de la mañana con un minuto del día 5 de diciembre del año 2023, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Kife Vilcapoma, la doctora Ine Roja Contreras, y que les habla a Saga Catarina Pérez Escalante, presidente del colegiado constituido en la base, perdón, en el centro penitenciario Barbadillo, y conectados con la plataforma con los demás sujetos procesales. Se encuentra presente en esta sala también el señor fiscal provincial, la defensa del señor Toledo, señor Toledo y su apunta. Vamos a iniciar la audiencia señalando lo siguiente. Especialista de audio, sirve a se dar cuenta de la asistencia de las partes procesales por plataforma. Buenos días, señora presidenta, además miembro del colegiado, señor representante del Ministerio Público, Defensas Técnicas, Procuraduría. Están presentes todos, doctora. Gracias. Habiéndose acreditado todas las partes cuya asistencia se hace obligatoria para la instalación de la presente sesión, se da por instalada y vamos a continuar. La dirección de debate la tiene la doctora Inés. Adelante, doctora. Gracias, señora presidenta, y buenos días con todos. Vamos a dar inicio o vamos a continuar con la audiencia, el juicio oral en la presente causa. Para el día de hoy se ha notificado al señor David Baisman Arraja Vintz. ¿Se encuentra presente en la sala? Sí, sí, me encuentro presente. Bien, un momentito, un momento. Bien. A ver, ¿es testigo de la fiscalía? ¿Así, doctor? Sí, muy buenos días. Muy bien. Vamos a acreditarlo. Señor David Baisman. Sí. Indique su nombre completo, por favor. Sí, mi nombre completo es David Baisman Arraja Vintz. Ya. Su DNI. 0822 826 8. Bien. Su fecha de nacimiento, señor. 4 de mayo, 1937. Su lugar de nacimiento, señor. Don Goyape, Chiclayo. Chiclayo. ¿Cuál es su profesión? Yo soy empresario. Empresario. Del área metal-metánica. Actualmente, ¿a qué se dedica? Yo, sí, actualmente, yo todavía tengo mi empresa con mis hijos y hago mis labores diarias como empresario. Bien. Bien. Este, a ver. Bien. Tiene usted, le voy a hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted alguna relación de amistad o enemistad o parentesco con las personas siguientes? Usted me va indicando y yo le voy a leer los nombres de las personas. Con el señor Alejandro Toledo Manrique. ¿Qué le une? Bueno, con él me unía una amistad. Ya. Ya, señor. Ahí nomás quedamos. Ahí nomás. Con el señor Abraham Danón. Con Abraham Danón lo conocí muy esporádicamente. No tenía ninguna relación con él. Gracias. Con el señor Sergio Rafael Bravo Orellana. No lo conozco, no lo he visto nunca, no sé quién es esa persona. Ya, perfecto. Con el señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo. Tampoco. No sé quién es, no lo conozco, nunca ninguna relación he tenido con él. Bien. Con el señor Gonzalo Ferraro Rey. Igual. Tampoco lo conozco, nunca he tenido ninguna relación con él, con esta persona, no sé quién es. Bien. Con el señor Fernando Martín Gonzalo Camed Picone. No lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién, de qué persona se trata, perdón. Ya, gracias. ¿Cómo, cómo? Gracias, gracias. Estoy diciendo. Ya. Con el señor John Patrick Michael Barclay. ¿Tampoco lo conoce? No sé quién es, desconozco qué persona es. Bien. Señor David, ¿usted presta juramento de ley o promesa de honor? Las dos cosas. Bien. Bien. A ver. Le voy a tomar juramento de ley, ¿está bien? Está bien. Bien. A ver, levante su mano derecha, por favor. Listo. Señor David Meisman, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí. Juro por mi familia, por mis hijos y por mi apellido decir la verdad en esta audiencia. Bien. Baje la mano, por favor. Bien. 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 Usted ha prestado juramento de ley, por lo tanto, está en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser objeto de un proceso penal. ¿Está consciente de eso? Estoy consciente de eso. Bien. Con todo el respeto, señor David Weisman, le voy a indicar. Cuando se le pregunte, digamos, no haga usted mucho, mucho comentario, nada más. Y en este caso, por ejemplo, si conoce, solamente decir sí o no. ¿Ya? Ah, no. Estamos en una declaración. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Muy bien. Este, otra recomendación. A usted le ha presentado a la fiscalía como testigo. Entonces, la fiscalía le va a realizar las preguntas. Si usted no ha entendido la pregunta, usted puede decir, no he entendido, para que le pueda repetir. ¿Ya? Y así mismo, después de que le hagan la pregunta, dése un tiempo de 10 segundos, a fin de que los otros abogados puedan decir objeción. Y si usted escucha la palabra objeción, ¿no? Ahí se queda calladito hasta que nosotros podamos resolver la objeción. ¿Está bien, señor David? Está bien. Bien. Este, está usted en este momento con un teléfono, ¿sí? Con teléfono está. ¿Se da posible que le puedan cambiar a una computadora o a una laptop? No. Ya. No tengo esta facilidad en este momento. Perfecto, perfecto. Este, ¿está usted solo o está con un abogado? Estoy acompañado de un abogado. Bien. El señor abogado, por favor, acrédítese. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Juan Alberto Pacheco Flores, abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Lima, con colegiatura 45745. Domicilio Procesal en Calle Berlín, 438, Departamento 501, Miraflores. Bien. Domicilio Procesal en Calle Berlín, 983719. Gracias, señor abogado. Señor abogado, a ver, a ver, este, hace un poco, hace ratito se congeló la imagen, por eso le decía si habría esa posibilidad de cambiar con una laptop. Entonces, con eso sí vamos a poder trabajar. Pero... En realidad estamos, es una tablet, así que no... Ah, ya, eso. Ha habido, creo, interferencia. Ya. Perfecto. Si es una tablet, está bien. Sí, sí, está bien. Muy bien. Está usted acompañando al señor David Fein. Bien. Es correcto. Perfecto. En ese entender, vamos a dar la palabra al señor fiscal a fin de que pueda iniciar las preguntas del caso. Teniendo en cuenta para que lo ha presentado y también lo ha determinado, así ya está escrito dentro del autoenjuiciamiento. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates y, en todo caso, la exhortación al abogado a través de su dirección para que permanezca en un ambiente un poco distante, ¿no? Porque, según se pudo apreciar, está atrás del mismo declarante. En este momento vamos a estar a su costado. Sí, está a su costado. Sí, a ver, vamos a recomendar. Este, señor David, cuando le haga una pregunta, cuando le haga una pregunta y usted está declarando, no puede consultar con su abogado, ¿está bien? No puede consultar con su abogado. Tampoco puede leer ningún tipo de documento, ¿no? Usted solamente tiene que declarar lo que recuerda, lo que vio, lo que oyó, ¿no? Si eso es el caso, ¿sí? Así, con tranquilidad, calma, ¿no? Sin mayores emociones. ¿Está bien? Con tranquilidad. Esto es un juicio y también nosotros vamos a tener en consideración la situación en que nos encontramos. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Y a ver. Nuevamente se ha congelado el señor abogado, ¿sí me escucha? Doctora, eso ocurre cuando entra una llamada. No, están en una tablet. Están en una tablet. Sí, parece que... Es el comparación de conectado a su masada. Sí, por eso le decía. Sí. Acuerdo. A ver, este, señor abogado. Señor abogado, por favor. ¿Me escucha, señor abogado? Sí. Sí. Juan Alberto Pacheco. Ya. ¿Sabe qué? Acaba de congelarse la tablet. No sé si está conectado a... Sí, un momentito. ...a WhatsApp, algo así. Sí, dígame usted. Está directamente con un Wi-Fi. Si está directamente con un Wi-Fi, perfecto. Pero si está conectado a un celular, va a pasar eso siempre. Ahorita, por ejemplo, está usted congelado. Por favor, trate de cambiar con otra maquinaria si existe alguna... Ahorita está congelándose. Le vamos a esperar. ¿Está bien? Un momentito. Ahora estamos en la ambición más... Otro ambiente, si es posible, donde haya mejor... Por las señales. Ya. A ver, acá creo que ya puede... Donde haya mejor señal y donde el señor también puede estar con tranquilidad. ¿Está bien? Sí. Ya. Correcto. Es que me acomodaron nomás. Ya, perfecto. Tiene los minutos. Bien. Doctor Juan Alberto, me dice cuando ya está listo. ¿Está bien? Sí. Sí, doctor. Lo estoy acomodando el celular. Acomendálo y por favor ponga la tablet. Sí, la cámara. No lo muevan, ¿ya? Correcto. Y no, si está conectado con un celular, va a pasar siempre eso, ¿ya? Entonces, trate de que no esté conectado con un celular. ¿Me refiere que entre este celular? ¿Hay un señor? No, se está acomodando. Ya. 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 Ya está viniendo. Gracias. Bien, también recomendamos a la sala, a los señores abogados, considerar, ¿no? La situación y la edad también del señor David Paisa. Para poder realizar las preguntas deben ser bastante sencillas, ¿no? Para que pueda entender. Está llegando acá la ubicación, gracias. Ya, tranquilidad. Porque los cremos en la del bathroom. Gracias. 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 Sí se le ve, sí se le ve Lo vemos perfectamente Ah, perfecto, muy bien Muchas gracias A ustedes A ver, al señor fiscal Vamos, ahora sí Gracias, muy buenos días señor David Weisman, ¿me escucha usted bien? Sí, muy buenos días doctor Le saluda José Domingo Pérez, soy fiscal y le voy a formular preguntas En caso usted no me entienda me lo hace saber así para volver a formular la pregunta Por favor Y si levanto la voz espero que entienda es para que usted pueda escuchar adecuadamente Ya Vamos a hacer primero una reseña sobre su actividad académica y laboral Si bien ya le adelantó algo a la señora directora de debates me gustaría que usted pudiera ampliar su respuesta desde el aspecto académico y laboral de usted Sí ¿Me logró entender, señor David Weisman? Sí Espero que me diga ¿Qué profesión tiene usted? ¿Qué estudios ha realizado usted? No Así es Yo no tengo profesión Yo no logré entrar a la universidad No concluí la secundaria Y yo me dedico a tener una pequeña industria Actualmente Bueno, la tengo hace aproximadamente unos 45 años Y esa es mi actividad En una industria metal mecánica Gracias Una última pregunta en esta primera parte ¿Tiene usted alguna sentencia penal condenatoria que deba informar? Nunca No tengo ninguna sentencia penal condenatoria Le preguntó la señora directora de debates respecto a su relación con Alejandro Toledo Me gustaría que pueda ampliar su respuesta Bueno, yo era dirigente de la pequeña y microempresa industrial en la Sociedad Nacional de Industria Y yo estaba haciendo una campaña en defensa justamente de este sector industrial pequeño Y en una actividad que yo tuve en Chiclayo Ahí tuve el gusto de conocer en ese momento al señor Alejandro Toledo Él se me presentó después de mi exposición que yo hice Y me invitó a que yo me adhiera a su partido en ese momento Eran los años 1998, 99 Y bueno, concurrí a varias actividades que El cual él me invitó Y finalmente Él me propuso Que me afilié a su partido Y me afilié a su partido Participé en muchísimos eventos después con él Y luego Él me propuso Que yo sea Su segundo vicepresidente Cosa que yo acepté Porque En el interín de ese tiempo largo que estuvimos en la actividad política Él estuvo convencido del todo lo que yo le venía informando Con relación a la necesidad y la importancia Que había para el Perú y para el desarrollo industrial Y el empleo sobre todo El apoyar al sector de la pequeña y microempresa Y de esa manera Bueno, yo acepté Porque él estaba totalmente convencido de esto Y la promesa de él Era que iba a impulsar este sector muchísimo Y así Vinieron las elecciones Perdimos la elección como para la presidencia de la república Yo sí salí elegido congresista Que fue un periodo Corto Como un año me parece Y se volvieron a hacer otras elecciones Y de ahí fui presidente Fui presidente de la comisión investigadora del caso Montesinos Fujimori En ese primer año Luego vinieron nuevamente las elecciones presidenciales Salió elegido el doctor Toledo Y yo también Y bueno A partir de ahí Se comienza a desarrollar Ya la función Presidencial Y congresal De los que fuimos elegidos Hasta el momento final ¿No? Donde ya Se acabó el gobierno Le hago la siguiente pregunta Sí Conocí a la familia de Alejandro Toledo Solamente conocí a su esposa A la señora Elian Karp Y después no tuve ninguna relación Con ningún otro familiar del señor Alejandro Toledo A la suegra de Alejandro Toledo Objeción Señor magistrado Perdón Un ratito señor Respecto a la pertinencia de la pregunta Señora magistrada De acuerdo a la página 1164 del expediente que contiene el autoencuciamiento El señor David Baiman ha sido citado para declarar sobre la aprobación de la ley 28.670 Así como las circunstancias precedentes con comitantes y posteriores de la acusación No ha venido a declarar sobre la familia del señor Toledo Ya se le ha preguntado sobre la esposa Que en todo caso habría sido la primera Fue la primera dama Pero continuar con un interrogatorio a ese nivel de detalle No es materia de los hechos, materia de este proceso Bien ¿Qué tiene que decir doctor? Sí, cuál es el temor del abogado del acusado Alejandro Toledo Que le pregunte respecto a la suegra de su patrocinado El propio declarante ha señalado de que tiene o tenía una amistad Que el objeto de la pregunta es saber cuál es el grado de amistad ¿Hasta dónde llegó ese nivel de amistad? Señora, si me permite No se trata de temores Se trata de la pertinencia o de la impertinencia a la pregunta Porque si se tolera como pertinente una pregunta de este tipo Cuando esta defensa interroge También tendrá que después derecho a hacer una serie de preguntas Como por ejemplo cuando el señor Baimann firmaba como ingeniero Y hoy nos dice que no es ingeniero A ver No, es que señora magistrada Tiene que haber igualdad de armas A ver, sí, sí doctor Todavía yo no he resuelto para que me digan si hay igualdad o no hay desigualdad Muy bien Vamos a quedar ahí A lugar de la objeción Otra cosa que también quiero observar al señor fiscal Le está diciendo ahorita por ejemplo ya la suegra O sea que salga, que fluya A quienes conoce Entonces si de ahí fluye podría usted Indagar o sin haber preguntado enterarse también Ya entonces Recuerde que usted está iniciando Y debe hacer las preguntas directas y abiertas Y que salga y que fluya de eso La respuesta que usted quiere tenerlo Por favor, ya A lugar de la objeción Reformule su pregunta Por favor, no haga así Porque usted dice Conoce a la esposa Conoce a la suegra Ya estamos ahí, ¿no? Está usted dándole la persona A quien conoce Entonces Esa no es la manera Y usted sabe perfectamente No es la manera de que pregunte El que está iniciando con el interrogatorio Con todo respeto le digo Pero usted le advirtió al testigo Cuando le dio las instrucciones para su declaración Que no haga comentarios Al testigo, sí Sí, usted le indicó Sí Que no haga mayor comentario No Y es un interrogatorio directo No, doctor Va a fluir No se preocupe Va a fluir Pero hágale la pregunta correcta Nada más Vamos Dígame Usted acaba de escuchar Que el abogado indicó Que usted firmaba como ingeniero Totalmente ¿Puede usted? Yo públicamente Primero Rechazo Ya conozco Estas afirmaciones Del señor abogado Contra mi persona Pero rechazo La pregunta Porque nunca firmé Como Es más Solicité Rectificación A un diario Al diario Peruano Me parece Por haber puesto El Esto de ingeniero Y además El tema Señor No es el tema Si firmé o no firmé Como ingeniero El tema Es la investigación Al señor Alejandro Toledo Marrique Rechazo Por lo tanto Ya Bien Nos vamos a centrar En esto ¿Está bien? La investigación Que tiene que ver Por los delitos Imputados por la fiscalía No que son los dos Si tiene algo que ver Y aportarnos Para este proceso A eso nos vamos a ir ¿Ya? Ya doctor Señora de este debate Con todo respeto Usted se está dirigiendo Respecto a mis preguntas El señor abogado Intervino Y señaló un hecho falso Según el declarante Pero no he visto Que usted haya llamado A la prudencia A la cordura O a la exhortación Al abogado defensor Del acusado En este momento Sí doctor Por favor Vamos a calmarnos Tenga la gentileza De calmarse Y no sacar un tema Que todavía no está En discusión Y tampoco está En debate Si es ingeniero Si firmó O no firmó Cuando sea su turno Usted hará las preguntas Correspondientes Pero nos vamos a evitar De hacer comentarios Al hacer la objeción La objeción Tiene que ser técnica De lo contrario Por favor Yo le voy a cortar Por favor doctor Muy bien Ya doctor Vamos Bien Vamos con una siguiente pregunta Usted nos indicó Del partido De Alejandro Toledo ¿A qué partido ¿A qué partido Se refiere? Al partido Perú Posible Bien Cuando usted nos ha indicado Que ha estado En el cargo De A ver Me corrige usted Congresista Dijo usted ¿Verdad? Sí Usted nos señaló Un primer periodo Y un segundo periodo Ese segundo periodo ¿En qué años Fue? El segundo periodo Fue a partir Del año 2001 Donde yo salí Elegido Segundo vicepresidente Y Congresista Bien ¿Qué otro cargo Ha desempeñado usted Durante ese periodo? Ministro de defensa ¿Puede señalar usted En qué años Ejerció el cargo De ministro de defensa? Sí Eso fue por un periodo Corto Como alrededor De unos Seis meses Más o menos Seis a siete meses O ocho meses Me parece Pero fue Un periodo corto Usted señaló De que lo unía A una amistad Con Alejandro Toledo ¿Nos puede explicar Por favor A qué se refiere Con eso? Sí Bueno Lo conocí yo Como comenté Hace un momento Y La Participación mía En las reuniones Que tenía Alejandro Toledo Con todos los miembros Del partido Los miembros Este De la directiva Podría decir Se fue generando No solamente Con Alejandro Sino con otros miembros Una relación De amistad ¿No? En el tiempo No es una relación De amistad Que yo lo conozca De muchos años Fue una relación De amistad Podríamos decir Política Mezclada con política No fue una relación De amistad De esas que una Tiene Toda su vida ¿No? Y bueno Eso fue Hasta El primer La primera parte De gobierno Fue como hasta Podríamos decir Casi el primer año Nada más ¿No? ¿Y qué ocurrió? Bueno Ocurrió En ese periodo Alejandro Hacía Bastantes viajes Muchos de ellos Utilizando un helicóptero Y en una ocasión Este helicóptero Tuvo un percance Y me llamó Alejandro Para pedirme Que por favor Busque que comprar Otro helicóptero Como yo era Ministro de Defensa Entonces En realidad Me correspondía Eso ¿Y por qué me correspondía? Porque Alejandro Sabía Que yo Había aprendido Bastante Del tema De armas Producto De haber sido Presidente De la Comisión Investigadora Del caso Montesino Fujimori Y efectivamente Tenía muchísimo Conocimiento Porque me aboqué A conocer mucho De armamento De armamento Entonces El helicóptero Que se estaba Usando Era un Helicóptero Americano Y había también Otro pequeño Ruso Y de acuerdo A la conversación Con Alejandro Él Se inclinó Más Para que yo Me preocupe De la compra De lo mejor Pero de Helicóptero Ruso Por esa razón Me aboqué A eso Y Convoqué En ese momento Al embajador Ruso Porque En esa época El embajador Tenía No sé Si legal O ilegalmente La representación De estos Helicópteros Entonces Lo cité A mi Despacho En el Ministerio De Defensa Y conversamos Tuvimos Varias Reuniones Hasta que Se fue Esbozando El tipo De helicóptero Porque Alejandro Quería Que tenga Ciertas Características Que sea Un helicóptero Completamente Artillado Preparado Para Cualquier Evento Bélico O De terrorismo Quería Que sea Interiormente Súper Confortable Que tenga Una buena Capacidad De personas Y Que tenga También Un buen Sustento De tiempo De vuelo Esto No era Muy fácil Ni muy rápido De poder Concretar Entonces Pasaban Las semanas Él seguía Viajando Y tuvo Un segundo Evento Peligroso Con el helicóptero Que él usaba En ese momento Entonces Habían pasado Ya Alrededor De Un Tres Semanas Cuatro Semanas Y me llama Palacio En ese momento Él estaba Reunido Con quien fue Era su Asesor Un Ex General De la Fuerza Aérea No recuerdo El nombre En este momento Y me Increpa Porque Me estaba Demorando Yo Tanto En la compra De este Helicóptero Vista De los Hechos En que Dos veces Casi se había Caído Entonces Le doy Todas las Explicaciones Del caso Él Me dice Que no Lo convenzo Y finalmente Molesto Me dice Mira ¿Sabes qué? Te retiro De la Responsabilidad De la Compra Del Helicóptero ¿Ok? Esa es tu Decisión Tú mandas Entonces Y me hace Una serie De De Preguntas Que me Generan Una gran Duda Yo regreso A mi Despacho Convoco Al embajador A mi Despacho Al embajador De Rusia En ese Momento Y le Digo A la hora Que entre El embajador Le digo A Un alto Oficial Para que Escuche El embajador En ese Momento Cierre Cierre Asesor Militar Del señor Presidente Y con El presidente Y quiero Saber Por qué Usted Hacía Estas dos Cosas Le repito Usted no va A salir De acá Y se va A armar Un escándalo Internacional Si usted Si usted No me dice La verdad De los Hechos Y el embajador Por supuesto Que Se asustó Y me Cuentó La verdad Que estaban Tratando ahí Mientras yo Ya había Llegado Al valor Estaban Tratando De Sobre Valorar El costo Del helicóptero Y esto Fue un escándalo Nacional Salió En todos Los medios De comunicación Canales De televisión Nada Oculto No oculté Nada Yo Y el helicóptero Nunca se compró Nunca A pesar De Versiones Que el Asesor Del señor Presidente Del señor Presidente Le hicieron Al embajador Y no se compró Porque yo Le advertí Y lo amenacé Al señor Embajador Y luego Me entero Que el señor Embajador No solamente Era representante Sino era un Representante Comercial Que ganaba Dinero Por la venta De esas armas En esos años Porque yo también Hice mi propia Investigación Ahí Se cortó Prácticamente La relación De amistad Con el señor Alejandro Toledo Manrique Y estoy hablando Ni siquiera De haber Completado El primer Año Brevemente Es lo que Le puedo contar Que cosa Que evento Sucedió Para concluir Este aspecto Cuando El presidente De la república Alejandro Toledo Le increpa A usted Como ministro De defensa Para la adquisición De un helicóptero Sobrevalorado Él a mí No me increpa Él a mí No me increpa El que me cuenta Es el embajador De Rusia De ese momento Ante la presión Que yo Que yo le hago A él ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió El 28 de julio De 2001 Más o menos Yo tendría Como alrededor De 6 7 meses En el cargo De ministro De defensa Y después Por supuesto Continué Varios meses Más Pero fue Más o menos Si fue 28 de julio 2001 Más o menos Podríamos estar Hablando De diciembre Enero Del 2022 Una cosa así Más o menos ¿No? Hay que tener en cuenta Que han pasado 20 años No puedo precisar Exacto Pero por ahí Se puede Encontrar la información En todos los medios De comunicación Un escándalo muy grande Señor David Mayman Para concluir esta parte Que usted nos está Pondiendo De manera En contexto Sí ¿Qué es lo que a usted Le señaló Alejandro Toledo Respecto A la compra Del helicóptero? Bueno Su interés Era su vida Y cuando me llamó La segunda vez Para entreparme ¿Por qué me demoraba Tanto? Bueno Fue porque Él me dijo Oye Tú quieres Que yo me mate ¿Cómo ¿Cómo voy a Querer yo Que se mate Una persona? Señor David Mayman ¿Cuándo Ocurre eso? Quiero que me precise Antes No puedo Precisarle Porque ha pasado 20 años Este Con todo respeto Doctor Escúcheme por favor Escúcheme por favor ¿Cuándo ocurre Esta conversación Con Alejandro Toledo Antes O después De la reunión Con el embajador ruso? Eso La segunda parte Ocurre después De las conversaciones Que yo Que fueron Varias conversaciones Que yo Tuve con el Embajador ruso Porque Las conversaciones Que yo tuve Con el señor Embajador Duraron Casi Casi Cuatro semanas ¿Y las conversaciones Con Toledo Respecto al helicóptero? No Las conversaciones Con el señor Toledo Fue Solamente Que habrá sido Una vez Cuando me Invita Por la primera Vez Para que yo Haga La búsqueda De la compra Del helicóptero Y de ahí Ya Hemos tenido Una serie De conversaciones Pero Por diferentes Motivos De la política Interna Pero esto Él sabía Que yo Lo venía Trabajando Le venía Informando Hasta Que Tuvo Un segundo Incidente Donde Casi Se cae El helicóptero Por las fechas Que más o menos Le estoy precisando Entre 28 de julio Podría decir 2001 Los primeros El primer Los primeros Seis meses Dentro de los primeros Seis meses De gobierno ¿No? Aproximadamente Le voy a hacer Pasamos a otro aspecto ¿Sí? Usted señaló De la directiva Del partido ¿Quiénes Conformaban La directiva Del partido? Carlos Bruce Javier Reategui Me parece Carlos Bruce Javier Reategui Un señor Que tenía Mucha afición Por los toros Como se llamaba Era taurino También Este señor Este Señor David Mayman Vamos avanzando No se preocupe ¿Cuál fue la participación De Carlos Bruce En el partido? Bueno Él fue Secretario general Del partido También Este Y bueno Su participación Fue Muy activa Fue Ministro De vivienda Y construcción Tuvo una participación Muy 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 activa Dentro del partido ¿Cuál fue la relación Señor Carlos Bayman Perdón Señor David Bayman Perdón ¿Cuál fue la relación De Carlos Bruce Con Alejandro Toledo? Bueno Por un tema De Afán De generar Vivienda Entonces Alejandro Lo nombró Ministro De vivienda Y construcción Y Él Promovió Muchísimo El área De vivienda Y eso Hizo Que su relación Con Alejandro Sea una relación Muy 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 Cercana ¿No? Muy Distinta A la mía En donde yo Prácticamente Tuve un quiebre A los siete Meses O ocho Meses Que se inicia El gobierno Él sí Durante los cinco Años Tuvo una relación Muy 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 Cercana Por el tipo De Encargo Que le dio Toledo ¿No? Y el afán Era Construir Viviendas Y viviendas Y viviendas Para que la gente Tenga Facilidades De poder Mejorar Su 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 Estándar De vida En cuanto a una Vivienda Propia ¿No? Señor David Maemann Le pregunto ¿Cuánto tiempo usted Militó en el Partido Perú Posible? ¿Cuánto tiempo Milité Yo en el Partido Perú Posible? ¿Esta es la pregunta? Perdón Sí Ah Sí Bueno Yo Milité En el Partido Perú Posible Desde el año Finales de 1999 Hasta El 2007 O 2008 En donde yo Renuncio Al partido 2007 Me parece Yo renuncio Al partido Señor David Maemann ¿Y por qué no renunció Por la El hecho que nos acaba usted De narrar Respecto a la posible Compra sobrevalorada Del helicóptero? Porque Excelente pregunta Porque El hecho Que yo me haya Opuesto A un acto Doloso Doloso Tremendamente Vergonzoso Y doloso No Significaba para mí Que yo tendría Que abandonar El partido ¿Sabe por qué? Porque yo tuve La más alta votación Como congresista De la República Al Congreso Y tenía Mi responsabilidad De quienes votaron Y creyeron En mi persona Uno Dos Porque renunciar Significaba Pobardía Y significaba Avalar Cosas Sucias Que se pretendía Hacer Entonces ¿Cómo yo iba a renunciar En ese momento? Ni siquiera Me acogí A que El El cargo De Congresista Es irrenunciable No señor Mis principios Valieron Y pesaron Más Que pensar en una renuncia Por eso Con todo respeto Fue que No renuncié Y porque había que hacer Muchas cosas Muchas cosas Por el país No por el partido Únicamente Por el país Porque yo tenía una ilusión Muy grande Para mí Y mi familia De que A través de este partido Por fin En el Perú Haya un partido Decente Bueno Capaz Después de todos Los 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 Anteriores presidentes Casi todos No todos Que habían tenido Pésimo Horrible Pasado Pensé en eso Entonces No podía Renunciar Y abandonar A pesar de ese Gravísimo Incidente Corrupto Incidente ¿Qué cargos Ha ocupado usted Dentro del partido? Secretario General Con partido Por supuesto Con Carlos Cruz Y Nada más Y fue Por muy poco Tiempo Mi 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 paso Por secretario General Usted nos señaló De que había Ocupado el cargo De vicepresidente ¿Con quiénes Integraba la plancha Presidencial? Con el señor Raúl Díaz Canseco Él era el primer Vicepresidente Yo segundo Vicepresidente ¿Quiénes eran Las personas De confianza De Alejandro Toledo En el partido? Bueno Uno de ellos De absoluta Confianza El señor Raúl De los más Prominentes Que yo me pueda Recordar Esas Tres personas Las más Más cercanas Durante todo El periodo De los cinco años Durante el periodo De gobierno De Alejandro Toledo ¿Cuántos Congresistas Tuvo el partido Perú Posible En el parlamento? Perdón Me olvidé De una persona Más Que fue Su Su primer Premier Como se llama Este señor San Balón No se preocupe Señor Este David Baiman Vamos avanzando ¿Cuántos Congresistas Tuvo el partido Perú Posible Durante el gobierno De Alejandro Toledo? Fuimos Algo así Como 45 Congresistas En esa época Solamente Éramos Si no me equivoco 120 Congresistas En ese primer Periodo Yo le hago Referencia Al periodo Que va Del año 2001 2006 Ah 130 Ya en ese periodo Ya Ahí le pregunto ¿Cuántos Congresistas Tenía Perú Posible? 45 Aproximadamente No puedo Estar exacto Pero Pero más o menos Éramos 45 ¿Con cuántos Congresistas Se adhieron O apoyaron? Perdón ¿Con cuántos Congresistas Tuvieron? A ver Reformulo la pregunta Ya ¿Tuvieron Alianzas Parlamentarias? ¿Contaron Con alianzas Parlamentarias? Bueno Eh Al Haber ganado Las elecciones En los muy Eh Pocos días Eh Tuvimos Alianzas Parlamentarias Se unió A nuestro Partido El partido El señor Este Popio Olivera No recuerdo Cómo se llamaba El partido Pero Popio Olivera Fue El El partido El único partido Que se adhirió Y creo que eran Como unos Casi 15 Congresistas Los que tenía 12 15 Congresistas Y él se adhirió Al partido Perú Posible ¿Qué comisiones Parlamentarias Presidían Los congresistas Del partido Perú Posible? Eh La comisión De la economía La comisión De defensa La Comisión De Eh De la De la mujer Eh La comisión De Eh 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 Vamos Vamos avanzando Eh Respecto a la comisión De transportes Y comunicaciones Y también Transportes Y comunicaciones Usted como Congresista ¿Qué comisiones Ha conformado En el Congreso De la República? Yo La comisión De Pequeña Y micro Empresa Luego Estuve En la comisión En dos comisiones En dos comisiones Estuve Milco Y pequeña Empresa Y la comisión De Era La parte Industrial De Turismo E industria Señor David Maiman Siguiente Pregunta ¿Cómo eran Las reuniones De bancada Del Partido Perú Posible Con Alejandro Toledo? Bueno En el tiempo Que yo Estuve Como Ministro Y también Como Congresista Fueron Unas reuniones Muy Productivas Muy Proactivas Y Y Muy Cordiales ¿Dónde se Realizaban Estas? En un Comienzo Se Comenzó En un Edificio En los Primeros Meses En un Edificio Que está Ubicado Por la Avenida Paseo De la República Que era Un edificio De Petro Perú Ocupábamos Ahí Provisionalmente Tres Pisos ¿Por qué Fue Eso? Porque Las Condiciones De Sanitaria Las Condiciones En general De Habitabilidad No Estaban Como Para Gobernar Desde Palacio De Gobierno Y Reformar Todo Todo Palacio Demoró Alrededor De Unos Tres Tres Meses Tres Tres Cuatro Meses Y ahí A partir de ahí Recién Alejandro Se mudó A Palacio De Gobierno Y ahí Hacíamos Las Reuniones Me refiero Al consejo De Ministros Que se Hacían Allá Las De Bancadas Se Hacían Siempre En el Palacio Legislativo Eventualmente Cuando Habían Ciertas Dudas Se Hacían Muy Pocas Veces En Palacio De Gobierno Cuando Estábamos Instalados En Palacio De Gobierno Y Se Trataban Los Temas Ahí De Bancada También Incluido Muchas Veces Con Ministros Explique Las Reuniones Con El Presidente Alejandro Toledo Respecto Al Proyecto La Interoceánica Sur Las Reuniones Con Alejandro Toledo Respecto A Interoceánica Sur Nunca Estuve Ahí Nunca Participé Y Que yo Conozca No sé Si los Hizo Con Algunos Otros Congresistas Con Mi Persona Nunca Participé De Ningún Tipo De Reunión En Palacio De Gobierno Tratando El Tema De Interoceánica Sur ¿Cuál Era la Posición De La Bancada Del Partido Político Perú Posible Sobre El Proyecto Interoceánica Sur Bueno Era Una Posición A Favor Había Bastante Interés Por Diferentes Razones Que Todas Eran Buenas En En Todo Sentido Porque Eso Sin duda Iba A A Ser Beneficioso Tanto Para Brasil Como Para El Perú En El Orden Económico En El Orden Social Iba A Generar Mucho Empleo Y Por lo Tanto Si Había Una Buena Predisposición Yo Sabía Estaba Enterado Pero Nunca Fui Invitado A Palacio De Gobierno A Una Reunión O Alguna Reunión Donde Se Trate El Tema Inclusive Nunca ¿Y Quienes Eran Los Congresistas Que Impulsaban El Proyecto Bueno Creo Que Era Casi Toda La Bancada Toda Toda La Bancada Casi Estaba Muy Convencida De Eso Porque Eso Es Lo Que También Alejandro Toledo Y El Ministro De Economía En Ese Momento Pedro Pablo Kuchinsky Hablaba Mucho De Ese Proyecto Claro Que Después Fue También Premier El Ministro El El Ex Ministro Pedro Pablo Kuchinsky Entonces Toda La Bancada Estaba A Favor Porque Había Muchísimas A ver En Contra No Había Casi Nada No Se Escuchaban Comentarios En Contra De Este Proyecto Todo Era Favorable Entonces La Mayoría Estábamos De Acuerdo Me Incluyo Yo ¿Cuál Era la Posición De Alejandro Toledo Sobre El Proyecto La Interoceánica Sur Muy 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 Convencido Y Muy Ansioso Y Apurado Para Que Se Concrete El Ya El Trato Con Esta Empresa Para Que Se Inicien Las Obras Estaba Muy Interesado ¿Por qué? Porque Una De Las Estoy Recordando Ahora Tratando De Recordar Uno De Los Grandes Beneficios Que Esto Iba A Traer Es Que Brasil Necesitaba Quizás Más Que Perú Esta Interoceánica Para Que Se Pueda Desembarcar Y Embarcar Mercaderías A Través De No Me Acuerdo Si Iba A Ser Por El Puerto Era Era Un Puerto Norteño Que No Recuerdo Si Era Por Trujillo O Acá Por Este Por La Zona De Guacho Una Cosa Una Cosa Así Se Iba A Impulsar Además Un Megapuerto Ahí Entonces Era Bien Importante Porque Se Iba Pues A Levantar Un Movimiento Comercial Muy Valioso También Para Perú La La Perdón La zona De Frontera Brasil Sobre Todo No Me Acuerdo El Nombre Ahorita Pero Bien Desarrollada Industrialmente Que No Recuerdo El Nombre Tenía Un Problema Que Los Costos De Transporte Marítimo Se Les Elevaban Muchísimo Por Pasar Por El Canal De Panamá Y Con esta Interoceánica Y La Apertura De Un Puerto En Perú Se Iba A 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 Recuerdo Bien Bien Conocida Es Pero Lamentablemente No Recuerdo Por el Tiempo Que Ha Pasado Este Se Iba A Beneficiar Muchísimo Me Refiero Toda Esta Zona De Brasil Que Está Pegado Está Pegado Al Perú ¿No? Señor David Maiman Usted Señaló Con Esta Empresa ¿A Qué Empresa Se refiere? A Odebrecht La Empresa Odebrecht Que Es La Que Finalmente Terminó Haciendo Adjudicándose Esta Obra ¿No? ¿Quiénes Eran Los Congresistas Que Tenían Vinculación Con Alejandro Toledo Respecto Al Proyecto La Interoceánica Sur? Bueno Son Los Congresistas No Puedo Saber Totalmente Los Nombres De Todo Pero Son Los Que Eran Más Cercanos A Alejandro Toledo Los Que Eran De La Más Absoluta Confianza ¿No? Con Alejandro ¿No? ¿Quiénes Eran? Vuelvo a repetir El señor Carlos Bruce El señor Javier Reate Y el señor Este ¿Cómo se llamaba Estos Congresistas Que la verdad No me estoy Acordando Ahorita Seguimos Señor David Baez En su condición De vicepresidente De la república ¿Usted Ha realizado Coordinaciones Con el presidente Alejandro Toledo? Bueno Podría decir Nunca Como le repito Mi relación Con Alejandro Quedó Prácticamente Cortada Antes que concluya El primer año A los siete meses Seis meses Y No me tomé en cuenta Para nada Ya Porque existía También El primer vicepresidente ¿No? Señor David Maiman ¿Cuál era la relación Entre Pedro Pablo Kuczynski Y Alejandro Toledo? Bueno Era una relación Cercanísima Muy 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 Cercana ¿A qué se Refiere? Me refiero A que El señor Pepe Pá Como ministro De economía Especialmente Tenía una relación Permanente Con el señor Alejandro Toledo ¿No? Porque era necesario Que la tenga Entramos al gobierno Con una economía Bastante Deteriorada Y Uno de los personajes Podríamos decir Más importante En ese momento Era el ministro De economía Para sacar adelante El país Porque Sin economía No se podía hacer Mucho Y Razón por la cual La cercanía Dentro de todos Los ministros Era uno De los más cercanos Por las razones Que le acabo De comentar Y en relación Al proyecto Lecterocénica Sur ¿Cuál era la relación De Pedro Pablo Kuczynski Godard Y Alejandro Toledo? Bueno Yo no conocía Esa relación Entre Pedro Pablo Kuczynski Y Alejandro Toledo Como una relación Especial Por este caso Yo solo Me entero Ya Habiendo Transcurrido Cinco años En donde Mi relación Estaba cortada Con Alejandro Y yo me entero Porque Aproximadamente En agosto Del año 2005 Y ya no habiendo Primer vicepresidente El único que quedaba Era yo Y cada vez Que el señor Toledo Salía de viaje Yo me encargaba De la presidencia De la república Y así lo hice A partir De que Ya no continuó El señor Díaz Canseco Lo hice durante Tres años Más o menos Y en agosto Del año 2005 En un viaje Que el señor Toledo Hace Me llama por teléfono El señor Pedro Pablo Kuczynski Creo que en ese momento Era Ministro de Economía Y Premier O solamente Premier Ya en ese momento Y me dice Que Él estaba despachando En el consejo De ministros Que en ese momento Quedaba En la avenida 28 de julio En Miraflores En una casona Muy grande Me llama por teléfono Y me dice Que Y fueron varias llamadas Para Convencerme De la Rapidez Y de la Urgencia Que tenía Alejandro Toledo En que se firme El contrato De Obras Con Esta empresa Yo en ese momento No Sabía Y participaba Si no participaba En esto No estaba enterado De nada Entonces me sorprende Le pido Algunas Informaciones Me las da Verbalmente Y Me pide Me pide Que por favor Yo Vaya A una Exposición Que me iba a hacer A mí Personalmente Como presidente Encargado En ese momento Para qué Para que Yo Firme El Contrato De las obras Que iba a hacer Odebrecht Con el Perú Del tema De la Interoceánica En ausencia Del señor Presidente De la República Alejandro Toledo Yo tengo Muchísimas Muchísimos Decretos Supremos Que yo he Firmado En ausencia Del señor Alejandro Toledo Entonces Actuando De buena fe Y sabiendo Lo importante Que podía Ser Este Proyecto Porque le vuelvo A comentar Estaba Casi Todo O todos Los congresistas De Perú Posible Convencidos De lo bueno Que era esto Entonces Accedí Y fui A la presidencia Del consejo De ministros A que me haga La exposición Y fue una Exposición Pública Y fue una Anécdota Porque yo En ese momento Justamente En el mes De agosto Tuve Dos altercados Muy fuertes Con el señor Pedro Pablo Kuchinsky Porque el señor Pedro Pablo Kuchinsky Se paseaba Por todos Los medios De comunicación Diciendo Que había Chorreo El señor Alejandro Toledo Hacía lo mismo Y yo Decía que no Entonces Tuve Dos altercados La primera Anécdota Fue que Todo el periodismo Estaba Justamente En esa reunión Donde me estaba Me iba a hacer La exposición El señor Pedro Pablo Kuchinsky Y nos hicieron Amistad Nos hicieron Dar las manos Y nos hicimos Nuevamente Amigos Porque habíamos Perdido La amistad Por este Impase En donde Yo tenía Las pruebas Contundentes Que no Había Chorreo Y estábamos Mal Muy bien Entonces Tomo asiento Donde me correspondía Al costado mío Se sienta Una persona Que no No recuerdo No sé Ni quién era Y al otro costado Estaba Pedro Pablo Entonces Comienza a hacer La A pasar Las diapositivas Y todo eso Entonces Yo hago Que paren Y hago Unas preguntas Referente Al kilometraje Al costo Por kilómetro Lineal Y no Encuentro Una respuesta Que me convenza Mucho No soy ingeniero Pero tengo Mucha experiencia De vida Entonces Me dijo Pero Hay que continuar El señor Pedro Pablo Kuczynski Como no le dije Continuemos Continuamos Y hice Otra paralización Haciendo Otras Observaciones También Que no me Parecían No sé Si estaría Equivocado O no Pero a mí No me Parecía Luego Continuamos Y hago Otra paralización Y ahí El señor Pedro Pablo Kuczynski En una forma Descortes y Agresiva Se para Y dice Yo no puedo Continuar Haciendo Esta exposición Porque el señor No entiende Nada de estas Cosas Y voy a Levantar La sesión Con otras Palabras Este Eh Muy Prepotentes Y agresivas Y Se levantó La sesión Una de las cosas Que a mí me llamó A sospecha De que algo malo Podía estar pasando Era ¿Por qué no esperaba Si Alejandro Toledo Estaba Estaba A tres días De regresar El mundo No se iba a caer Y se lo dije Yo también A él Antes De ir A esta exposición ¿Por qué Tanto apuro? ¿Por qué Tanta presión Para que yo Sea el firmante De eso? Bueno Después Luego Luego regresó Al final Alejandro Toledo Estuvo Creo que Tres Cuatro días Después Firmó El 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 Contrato Con la compañía Odebrecht Alejandro Toledo Y después Me entero De todas Las tremendas Barbaridades Que hoy La estamos pagando Todos en el Perú ¿No? Señor David Baiman Le hago la siguiente Pregunta Como En su calidad De vicepresidente De la república ¿Qué acciones Realizó usted Durante el Tres Al cinco De noviembre Del 2004 Con ocasión Del viaje De Alejandro Toledo A la cumbre De jefes De estado En la ciudad De Río De Janeiro Brasil Las cosas Cotidianas Que yo Ya estaba Acostumbrado A hacer Como vicepresidente Resolver Todos los problemas Que el señor Alejandro Toledo No tenía tiempo De resolverlos Las huelgas Las paralizaciones Los reclamos Esa era mi labor Y la resolví Todas Y le di paz Y tranquilidad Al país Eso es todo Lo que me dedicaba A hacer Y eso le generaba Más No sé si odio A mi persona O recelo Mire Cuando yo me quedaba A cargo De la presidencia De la república El despacho Presidencial Quedaba Herméticamente Cerrado Si yo tenía Una necesidad Fisiológica Yo tenía Que caminar Más de 100 metros Interiormente En palacio Y ir A hacer Al baño De los guachimanes Que estaban Por la puerta Trasera De palacio Y no tenía Confianza En mi persona Nunca le falté Respeto Y nunca Le generé Yo a él Ningún Atisbo De que pueda Tener desconfianza En mi persona Lo que sí sabía Él Es que yo No entraba A nada Que sea oscuro Eso sí tenía Clarito El señor Alejandro Toledo Manrique Esa era mi función Cuando él se iba Del país Señor David Mayman En su condición De vicepresidente Le informaron El motivo Del viaje Del asesor De seguridad De Alejandro Toledo Abraham Danón Para el viaje Del 3 al 5 De noviembre Del 2004 A Río de Janeiro No Absolutamente Yo no recibía Ningún tipo De información Me tenía Completa Y totalmente Marginado El señor Alejandro Toledo Es más En el aeropuerto Todas las veces Que él se iba De viaje Nos teníamos Que reunir Para que él Me pase El informe De las cosas Que quedaban pendientes Buenas y malas Y no me decía nada Me daba un par De palmazos Y me decía Tú quieres ser presidente Ya pues resuelve Tú pues Es eso Señor David Mayman Le hago la siguiente pregunta ¿Cuál es La participación De Abraham Danón En el gobierno De Alejandro Toledo? Desconozco Yo sé Que era una persona De absoluta Absoluta Confianza Del señor Alejandro Toledo Porque Por recomendaciones Creo que En paz Descanse Del señor Mayman Lo trajeron De Israel Para que Avidanón Desempeñe La función De seguridad Alejandro Tenía Mucho temor De Y era un temor Justo De que algo Podría pasarle Por la situación Tan Tan convulsa Todo lo que hemos tenido Con terrorismo Etcétera Y él quería Tener la plena seguridad De tener una seguridad Sólida Por eso lo traen Y como consecuencia De eso Este señor Avidanón Se convierte En una de las personas Más Este Íntimas Inclusive Puedo decir Del señor Alejandro Toledo Manrique No solamente La más cercana ¿No? Muy Mucha Mucha intimidad Personal ¿No? En el buen sentido De la palabra ¿No? Era tu custodio Respecto a Mayman ¿Cuál fue la relación Entre Mayman Y Alejandro Toledo? Bueno Fue una relación También Muy 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 cercana Muy cercana Muy De mucha Amistad Y fraternidad Y de absoluta Absoluta Confianza O sea Si se quiere Contar A una cantidad De personas De más Absoluta Confianza Mayman Era uno De los Igual que Avidanón Y otros más De su más Absoluta Confianza Que tenía El señor Alejandro Toledo Bien Vamos concluyendo Ya con el examen Le voy a hacer Algunas preguntas ¿Cuál ha sido Su participación En la Nación de la ley Escuche bien Por favor 28.214 Ley que declara De necesidad Pública Y de preferente Interés nacional La ejecución Del proyecto Corredor Interoceánico Perú Brasil Irsa Sur Del 29 de abril Del año 2004 Honestamente No recuerdo No recuerdo Que yo haya Participado En la Nación De esa ley Le pregunto ¿Cuál ha sido Su participación En la ley 28.670 Ley que declara De necesidad Pública E interés Nacional Diversos Proyectos De inversión Como la Irsa Sur Del 25 De enero Del 2006 No recuerdo No recuerdo Si yo participé En la nación De esa ley O no No puedo Decir sí O no De algo que yo no puedo Recordar De algo que pasó Hace 20 años Y que como usted Comprenderá Yo tengo otros Problemas de salud Y económicos Y económicos Y no puedo No tengo en mi mente Desafortunadamente Este 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 recuerdo Si usted me puede ayudar Quien firmó Esa ley Donde se generó Si se generó En En el Congreso O fue una ley Generada En el Ejecutivo Yo no puedo Decirle algo Que yo no recuerdo No puedo afirmar Ni a favor Ni en contra Bien Lamentablemente Le agradezco Su intervención Señor David Baiman Respecto a la fiscalía Ya concluido Ya Gracias Muchas gracias señor Muy agradecido doctor Sí Señor David No se vaya Por favor Vamos a No, no, no No me voy Ya Este La señora procuradora Doctora ¿Se encuentra O el procurador? Buenos días señorita En otro debate No vamos a formular Preguntas en esta ocasión Muchas gracias La procuraduría No tiene A ver Pasamos Al doctor Roberto Su Riva de Neira Por favor Muchas gracias Señora directora de debates Señor David Baiman Buenos días Sí Muy buenos días doctor Voy a hacer algunas preguntas En relación a una información Que usted ha brindado El día de hoy En este juicio oral Por favor ¿Mediante qué medio Alejandro Toledo Manrique Presidente de la república Le pide a usted Que compre un helicóptero? Personalmente Me llama a Palacio Yo voy a Palacio Y ahí es donde él me conversa Cuando fue el primer incidente Del helicóptero ¿No? Fue el primer incidente Señor Baiman Y ese pedido Del presidente de la república ¿Cómo lo ejecuta usted En el ministerio de defensa Del cual usted era ministro de defensa? ¿Qué áreas intervienen Para hacer La adquisición? Objeción Es una pregunta confusa Porque el propio testigo Ha señalado De que Él Rechazó Continuar Con cualquier trámite Con el objeto Destinado A una adquisición De un helicóptero Señora magistrada El testigo Ha declarado Que ante el pedido Del presidente Él inicia el trámite Y el presidente Luego de unos días Lo llama Y le pregunta Entonces yo le estoy preguntando Cuando él recibe El pedido Del presidente Verbalmente Según dice ¿Qué acción Adotó él En el ministerio de defensa? Bien A no al lugar Vamos a darle La palabra Al señor David Baiman Para que Nos diga Que en calidad De Ministro ¿Qué acciones Habría hecho O ha tomado Para poder Realizar El encargo Del señor presidente De aquella fecha? Bueno Por encargo Del propio presidente Lo que hice Fue llamar Al embajador De Rusia A mi despacho En En el despacho De defensa Para que me Traiga toda La información Referente A las opciones Opciones que Habrían Para Buscar un helicóptero Con las características Que Solicitaba El señor presidente De la república En ese momento Y la única Sí ¿Quién le escucha? ¿Usted cuando recibe La orden Del presidente De la república ¿Usted Se hizo asesorar Con algún Especialista Que conozca De las características De los helicópteros? Objeción Speculativa A ver Dice que no Ahí no No, no, no Pero es que yo No puedo decir No y aquí No más en crudo Yo tengo que decir No porque El asesor principal Especialista Era el señor Que no me acuerdo Su asesor En armas Y que era Especialista En armas Aéreas Que fue Ministro También Este De aeronáutica No recuerdo El nombre Y apellido Este señor Que estaba Permanentemente Como el señor Alejandro Toledo Él es el más indicado El más preparado De poder Objetar O no Objetar Lo que Tanto El embajador ruso Como yo Podíamos presentárselo Al señor Presidente De la república ¿A quién A qué mejor Especialista Yo me podía Confiar Que al señor Que no me acuerdo Su nombre En este momento Ya Señor Usted ha señalado Que Después de la segunda Reunión Con el presidente Toledo Usted Va a su despacho Hace llamar Al embajador De Rusia Y usted Le pregunta Y usted ha señalado Que estaba acompañado De un general ¿Quién era esa persona Que le acompañaba a usted? Su nombre No recuerdo En este momento Desgraciadamente No me acuerdo Dígame Y cuando usted Recibe La verdad Bien conocido Es el El ex general Era de la fuerza aérea Ya Señor Weissman Y cuando usted Recibe la información Según su relato Del embajador De Rusia Donde le dice Que le estaban Pidiendo Una sobrevaloración Del precio Del helicóptero Ese hecho Usted Lo puso En conocimiento De alguna autoridad Ministerio Público Contraloría Por supuesto Salió en todos Los periódicos No Le pregunto Salió en los canales De televisión Pero usted hizo Alguna denuncia Ante la Fiscalía Ante el Ministerio Público Sobre ese hecho Objeción repetitiva Ya respondió No Yo no Yo no tenía Por qué hacer Ninguna Porque no se concretó Porque yo Impedí Aborté Ese hecho Ya Pero sí De conocimiento Nacional Nacional De que me opuse Y no se compró Ya Señor Weissman Usted ha señalado Usted ha señalado Que renuncia A la militancia Del Partido Político Perú Posible Dijo 2007 2008 No me acuerdo Y después dijo Posiblemente 2007 Le pregunto Cuando usted renuncia A la organización Política Perú Posible Usted expresa Razones Por las cuales Se aleja De la organización Política Yo simplemente Le agradezco Al señor Alejandro Toledo Mediante una carta Que también fue Pública Por haberme dado La confianza De haberlo Acompañado Durante Su periodo Presidencial Y nada más Señor Weissman Dígame Usted fue congresista Nos ha dicho Del periodo 2000-2001 2001-2006 Y 2006-2011 ¿Correcto? Le pregunto Y en el 2010-11 ¿Usted vuelve a postular A congresista? En el 2011 No, a ver Hay un periodo Hasta el 2006-2006 Usted sale elegido Ha dicho En el 2000 Hasta el 2001 Porque se corta El ciclo De los congresistas Y luego Usted ha elegido Segundo vicepresidente Y congresista De la República Por Lima Del periodo 2001-2006 Luego usted Nuevamente elegido Por el Partido Perú Posible Del 2006 Al 2011 Eso nos ha dicho Yo le pregunto Para el periodo Siguiente 2011-2016 ¿Usted postuló Al Congreso? Sí ¿Recuerda usted Por qué organización Política Postuló? Sí La organización Política Del Que en paz Descanse Este El exalcalde De Lima Este La Tañera Al Ocio Usted también Ha señalado Señor David Maisman Que Que los congresistas Más cercanos Al señor Toledo Primero Habló usted De las personas Más cercanas Y luego le dijeron De los congresistas Más cercanos Y usted dijo Bruce Reategui Bruce Reategui Sí Son varios más Que yo no recuerdo En este momento No son ellos dos Señor Maisman Son por lo menos Unos Seis Siete Congresistas Sí Que eran los más cercanos ¿No? Ya Mi pregunta Señor Maisman Sobre esta respuesta Claro Carlos Bruce Montes de Oca Y el señor Javier Reategui Rosselló A esas personas Se refiere usted Cuando dice Bruce Y Reategui Sí 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 Claro Ya Y estos señores Eran congresistas En el periodo 2001-2006 Que era el gobierno El señor Toledo Objeción Señora Cuando yo le pregunté Sobre las personas De confianza Señaló a estas mismas Cuando le vuelvo A formular la pregunta El propio testigo Señala No recuerdo Y vuelve a repetir Pero las personas De confianza Son estas Entonces lo que está Generando el abogado Es la confusión Del propio declarante Que ya indicó No recuerdo Las personas De confianza De Alejandro Toledo So Carlos Bruce Reategui Y no necesariamente Ha afirmado Que sean congresistas De la república En aquel periodo Señora magistrada Permítame fundamentar Mi pregunta A ver El fiscal primero Le pregunta Por las personas De confianza Y el señor Suelta cuatro nombres Cuatro nombres Acá lo tengo notado Luego En la siguiente pregunta El fiscal Para que precise Le dice ¿Qué congresistas Eran más cercanos? Y el señor dice Bruce Reategui Yo le primero Le he preguntado Si Bruce Es Carlos Bruce Montedioca Dice que sí Le pregunto Si Reategui Es Javier Reategui O sea yo Y ahora le pregunto Si ellos eran congresistas Porque la respuesta A la pregunta del fiscal Era Si eran Congresistas De confianza Ya A ver Para acelerar esto No al lugar Responda Señor David Si Carlos Bruce Y el señor Reategui Rosselló Eran congresistas No Solamente Bruce Sí fue congresista Pero Reategui No Ya Ahí está la pregunta Parece que no Tenemos que solucionar El problema Señor Bachman Usted Ha dicho al señor Representante Del Ministerio Público Que el señor Pedro Pablo Cuchinki Lo busca a usted En Palacio de Gobierno Entiendo Cuando usted estaba Asumiendo la presidencia De la República En ausencia De el señor Alejandro Toledo Y lo invita A una exposición Para que le hable Sobre El tema De la concesión Y de la carretera De la carretera Intuosianica Sur Sí Le pregunto Usted ha dicho Que el señor Quería que en ausencia De Alejandro Toledo Se firme el contrato ¿Eso es cierto? Sí Correcto Ya Le pregunto ¿Usted A esa fecha Tenía conocimiento Que el presidente De la República Firmaba el contrato De concesión? No ¿No tenía conocimiento? ¿O cuál es su respuesta? Ya dijo Pues señorita A ver No dijo Por favor Ahí nos vamos a hablar No sabe ¿Y usted Tiene conocimiento Si el señor Alejandro Toledo A su regreso Firmó el contrato De concesión? No Nunca me Nunca me comuniqué Lo nada Es todo señora Gracias doctor Bien A ver Gracias señor David Todavía no se muevan Ya Un ratito Un ratito A ver Señor abogado Se ha congelado La imagen Del señor David ¿Me escucha Señor abogado? Por favor Este Señor abogado Pacheco Pacheco Flores Por interno Por favor Al doctor Luis Ayala Comuníquese Con el abogado Para que Pueda Quizás no se han dado cuenta La luz De que se ha congelado Ahí está Ya es el músico Sí, 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 sí Sí, sí, sí De que se ha congelado Un ratito Un ratito Un ratito Gracias. Gracias. A ver, ahora, por favor, la cámara. Muy bien. Abre el micrófono, por favor. Ya. Me pongo el... Ya. A ver, este... Vamos a... Van a seguir preguntándole los señores abogados. Ya. Vamos a preguntar. Bien. El señor abogado del señor Abraham Danone ¿Va a hacer alguna pregunta, doctor Johnny Hernández Medina? Sin preguntas para el testigo, señorita juez. No hay. El señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana ¿Va a hacer alguna pregunta? Sí, señorita magistrada. Muchas gracias. Ya. A ver, por favor, doctor. Gracias. Buenos días, señor David Weiman. Le saluda Néstor Burgos. Soy abogado del señor Sergio Bravo Orellana. A continuación le voy a formular unas preguntas. Por favor, no responde con un sí o con un no. Usted ha tenido... Doctor, le recuerdo que cuando yo le pregunté si conocía a alguien, espero que lo haya tomado en cuenta, yo pregunté del señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Le pregunté. Ya. Sí, señorita magistrada. O sea, tome en cuenta, por favor, esa referencia para que haga las preguntas. Muy bien. A ver, continúe, señor abogado. Muchas gracias, señorita directora de debates. Gracias. Señor Damien Weiman, usted ha manifestado que ha participado en reuniones con el señor Alejandro Toledo, ¿verdad? Sí. Díganos, en esas reuniones que ha tenido con el señor Alejandro Toledo, este le manifestó que había dado instrucciones a Sergio Bravo Orellana para beneficiar con la buena pro de la IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3, a la empresa Odebrecht. Objeción será, directora de debates. Ya el propio declarante ha señalado que no lo conoce. Entonces, señorita... Es pertinente porque no guarda relación con el objeto. Si el señor abogado va a pretender que a los 200 testigos le va a formular sus preguntas tipo, este proceso no va a acabar en el tiempo debido. Bien, a ver... Señorita directora de debates, este... El señor testigo... Sí, son dos preguntas puntuales nada más. O sea, el testigo ha manifestado de que están reuniones con el señor Alejandro Toledo. Las preguntas están referidas a la imputación. Lo que quiero que el testigo me responda es si el señor Alejandro Toledo le comentó eso en esas reuniones, nada más. Un sí o un no. Son dos preguntas puntuales que voy a hacer, señorita magistrada. Bien, pero a ver, si podría englobar, si va a venir de esas dos preguntas. Sí, son dos preguntas, esta y una más. Vamos. No ha lugar la objeción, responda, señor David. A ver, nuevamente, repita la pregunta. Gracias. Señor David Weisman, en esas reuniones que sostuvo con el señor Alejandro Toledo, este le comentó que había dado instrucciones a Sergio Bravo Orellana, funcionario de preinversión, para que beneficie con la buena pro de la IRSA Sur, tramo 2 y 3, a la empresa Odebrecht. No. Una última pregunta. Nuevamente, en esas reuniones, Alejandro Toledo le comentó si había dado instrucciones a Sergio Bravo Orellana para que realicen modificaciones de las bases del proceso de licitación de la IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3. No. Muchas gracias. Gracias, señorita directora de debates. Bien, por favor, miren en cuenta de que el señor David Weisman ha dicho no sabe nada, absolutamente nada de la IRSA Sur. Eso, eso es lo primero. ¿Ya? Y también ha dicho de que no conoce a tales personas, a tales personas. Entonces, de acuerdo a eso, doctores, seamos coherentes también para poder realizar las preguntas. ¿Ya? Bien. Vamos, continuemos. ¿Al señor abogado del señor Alberto Javier Pasco Font-Quevedo? No tenemos preguntas, señora magistrada. Gracias, doctor. Doctor, al señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey. Buenos días. La defensa no va a formular preguntas. Gracias, doctora. ¿El señor abogado del señor José Fernando Castillo Dibos? Buenos días, señor director de debates. No formularemos preguntas. Gracias. ¿Al señor, a la señorita abogada Adriana Tagle Morla? No vamos a formular ninguna pregunta. Gracias. ¿La abogada o el abogado de JJC Contratistas Generales? Señora magistrada, no vamos a formular preguntas. Gracias. ¿El señor o la señora abogada de Odebrecht y de todas las empresas de Odebrecht? Buenos días, señorita magistrada. No vamos a formular ninguna pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Y el señor abogado de la sucesión procesal de John Patrick Michael Barclay Méndez. Doctor Germán. Doctor Germán Larriu Bellido, ¿se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Doctor Germán Larriu Bellido. Buenos días, estoy en representación del doctor Germán. ¿Va a hacer alguna pregunta, doctora? No, gracias. Gracias. Bien. Y pasamos. A ver, ¿algún abogado que faltare, por favor? ¿Su participación? Ninguno. Pasamos al miembro del colegiado, al doctor Richard Quispe. Ninguna pregunta. Señora presidenta. Ninguna de mi parte. Bien. Tampoco le voy a hacer alguna pregunta, señor David. Muchas gracias por haber concurrido al llamado de este juzgado. Puede retirarse. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias. Vamos a entrar en un receso de 10 minutos. Luego del receso, reanuda la audiencia y dirección de debate la doctora Inés. Bien. Gracias, señora presidenta. Vamos a continuar con tomar las declaraciones de los testigos que han sido programados para el día de hoy. ¿Se encuentra en sala el señor Carlos Brús Montes de Oca? Señor Carlos Brús. Indique su nombre, por favor, completo. Aquí estoy. Soy Carlos Brús. Aquí estoy en línea. Su nombre completo, por favor. Carlos Ricardo Brús Montes de Oca. ¿Su DNI? 105-547-56. ¿Su fecha de nacimiento, por favor? 24 de febrero de 1957. ¿Su lugar de nacimiento? Lima. ¿Sobre sus estudios, qué profesión tiene? Economista. ¿Cuál es su dedicación actual? ¿Cuál es, a qué se dedica actualmente? Soy alcalde del distrito de Santiago del Sur. Bien. Bien. Usted ha sido presentado por el representante del Ministerio Público como testigo. Le voy a hacer algunas preguntas y, por favor, responda que sí o que no. Bien. ¿Tiene usted una relación de amistad o enemistad o familiar con Alejandro Toledo Manrique? No. ¿Con el señor Abraham Danón? No. ¿Con el señor Sergio Rafael Bravo Orellana? No. ¿Con el señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo? No. ¿Con el señor Gonzalo Ferraro Rey? No. ¿Con el señor José Fernando Castillo Dibos? No. ¿Con el señor Fernando Martín Gonzalo Camed Picone? No. ¿Con el señor John Patrick Ecolbar Clay Méndez? No. No. ¿Usted presta juramento de ley o promesa de honor? Juramento. Bien. Póngase de pie y nos vamos a poner de pie. Voy a tomar el juramento de ley. Señor Carlos Ricardo Obrús Montes de Oca, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Ya, levante la mano y diga y dé la respuesta. Levanta la mano. ¿Jura o no jura? Sí, juro. Muy bien. Tomé asiento. Usted ha prestado juramento de ley, por lo tanto está en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia. Bien, veo que está usted acompañado por un abogado. Señor abogado, tenga bien de acreditarse. Muchas gracias, señora magistrada. Quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima, 5516, casi electrónica 6022, celular 993537342, domicilio procesal de la avenida República de Panamá, 3635, oficina 605, Sainzid. Sí, abogado defensor del señor Carlos Bruce Montesio. Bien, gracias. Bien. A ver, al señor Carlos Bruce, le van a hacer pregunta el señor fiscal y también los señores abogados de todas las partes. Bien. En caso de que no entienda alguna pregunta, puede usted solicitar que se la repita, ¿no? Y asimismo, antes de dar respuesta a cualquier pregunta que le hagan, tiene que darse un espacio de 10 segundos antes de responder. Si usted escucha la palabra objeción, no esperar que se resuelva dicha objeción. Bien. Vamos a dar lugar al señor fiscal para que podamos iniciar con el interlocutorio. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Muy buenos días, señor Carlos Bruce Montesioca. Le habla José Domingo Pérez. Soy el fiscal. Le voy a formular algunas preguntas. Si es que no me logra entender usted bien la pregunta, me lo indica así para reformularla. Levantaré la voz para que usted me pueda entender mejor. Espero que cualquier circunstancia me la pueda indicar para que usted pueda comprender cada una de las interrogantes que le estoy formular. ¿Entendió? Sí, lo entendí. Bien. Bien. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen o breve resumen respecto a su perfil académico. ¿Nos puede indicar los estudios que ha realizado? Sí, soy economista titulado de la Universidad de Lima y tengo una maestría en Planeamiento Territorial de la Universidad de Barcelona. Su actividad laboral, por favor. Actualmente soy alcalde del Distrito Santiago Sur. Una breve reseña, por favor, de su actividad laboral pasada. Bueno, he sido ministro de Estado en cuatro ocasiones. Uno como ministro de la Presidencia y tres como ministro de Vivienda. He sido congresista de la República en tres periodos. Y actualmente soy alcalde de Santiago Sur. ¿Tiene usted alguna sentencia condenatoria, penal, que deba informar al presente colegiado? No, no lo tengo. Bien. Vamos a los aspectos por los cuales se ha citado usted. ¿Cuál es la relación que usted ha sostenido con Alejandro Toledo Manrique? Bueno, en el pasado le llegué a tener admiración por haber luchado contra la dictadura de Montesinos y Fujimori en su momento. Actualmente no tengo ninguna relación con él. En determinado momento tuvimos una diferencia. Él me expulsó del partido Perú Posible. Y ahí se rompió toda relación con él. Vamos a iniciar respecto a la admiración que usted ha tenido por Alejandro Toledo. Esta admiración, ¿a qué cargos lo llevó a usted a ocupar? Bueno, efectivamente él luchó contra la dictadura y salió elegido presidente. Cuando él constituyó su primer gabinete, él me nombra ministro de la presidencia. ¿De qué años estamos hablando? Del año 2001. ¿Hasta qué año duró usted en ese cargo? Un año. Al año se disuelve el ministerio de la presidencia y se crea el ministerio de vivienda. Yo pasé a ser ministro de vivienda hasta el año 2005. ¿Qué otro cargo ha desempeñado durante el gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, cargos relacionados al cargo del ministro. Era miembro del directorio de FONAFE. En algún momento, cuando fui ministro de la presidencia, era presidente de FONCORES. Y algunos otros organismos que ahorita en este momento no alcanzo a recordar. Pero eran organismos que estaban vinculados al rol del ejercicio de la justificación del ministro de Estado. ¿Y durante el gobierno de Alejandro Toledo se sostuvo su admiración por él? Sí. Sostuve una relación de admiración y respeto a un jefe. No éramos amigos, él jamás visitó mi casa, por decirlo al, de alguna manera. Pero sí había una admiración y respeto. ¿Cuál era el partido de Alejandro Toledo? Era imposible. ¿Cuál era su pertenencia en dicho partido? ¿Cuál era mi pertenencia? Sí. Sí, yo era militante del partido también. ¿Durante qué tiempo ha militado en dicho partido? Hasta que me expulsaron en el año 2011. ¿Qué cargos ha ocupado usted dentro de la militancia de su partido? He sido secretario, he llegado a ser secretario general colegiado, junto con otros dos dirigentes más. Y después fui jefe de campaña en un par de oportunidades. ¿Cuál ha sido su relación con Alejandro Toledo en el cargo de ministro de Estado en la cartera de vivienda? Bueno, la relación de un ministro con el presidente, ¿no? Una relación de trabajo. ¿Quiénes eran los ministros que ocupaban las demás carteras durante la época de gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, yo estuve de ministro cuatro años. Así que pasó una cantidad de ministros muy grandes. Pueden haber sido unos 20 o 30, quizás, por los cambios que han habido, que habían en ese momento, ¿no? No sé si debo hacer un esfuerzo para acordarme los nombres de todos. Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, estuvieron por ahí Javier Silvarruete, Pedro Pablo Kuczynski. Esos son los que me acuerdo en este momento. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estaba el señor Ortiz, no me acuerdo su primer nombre. Estaba Javier Reatey y no recuerdo si algún otro. Esos son los que se me acuerdo ahorita. Señale cómo se llevaban a cabo las sesiones de Consejo de Ministros. Bueno, como supongo son todas las sesiones, encabezaba el presidente, pero las dirige el primer ministro. Es que dirige la agenda y el debate entre los distintos ministros. En su condición de ministro de Estado, señale cuáles eran las coordinaciones que se realizaban con la bancada del Partido Perú Posible. El manejo con la bancada la llevaba más el mismo presidente. Más o menos, una vez al mes, el presidente convocaba a la bancada, generalmente en Palacio de Gobierno. El presidente invitaba a los ministros que eran los militantes del partido a estas reuniones, o ministros que tenían que explicarle algo a la bancada. Más o menos así se llevaban las relaciones con la bancada. O sea, a veces estas reuniones no eran mensuales y no eran trimestrales, o a veces semanales, dependiendo de la coyuntura y de la urgencia. Señales sobre la participación en el proyecto de la Interacción ICASUR. ¿La mía? En primer lugar, la suya. Bueno, ninguna, porque ese proyecto no era parte de la cartera del proyecto del Ministerio de Vivienda. Y cuando el proyecto se concreta, yo ya no era parte del gobierno. Bueno, yo salí del gobierno en agosto del 2005 y me parece que algunos meses después es que recién se concreta ese proyecto. Durante el periodo del 2004, en agosto del 2005, ¿cuál ha sido la gestión que se realizó a nivel del Consejo de Ministros en relación del proyecto de la Interacción ICASUR? Miren, en este momento no recuerdo, pero la posición del gobierno en general era favorable a ese proyecto, como era la opinión favorable de la mayoría del Congreso y de las regiones involucradas, que eran Puno, Cusco y Ayacucho. No estoy seguro si haya habido un acuerdo del Consejo de Ministros a favor de ese proyecto así de explícito. En este momento no lo recuerdo. ¿Cuál fue la posición de Alejandro Toledo respecto al proyecto de la Interacción ICASUR? Bueno, era favorable al proyecto. ¿Cómo lo determinó usted? ¿Puede explicarme cómo lo determinó? ¿Cómo determinó la posición favorable de Alejandro Toledo sobre el proyecto de la Interacción ICASUR? Porque públicamente opinaba favorable al proyecto. Así que su posición era públicamente favorable. ¿Qué ministros impulsaron el proyecto de la Interacción ICASUR? Bueno, básicamente el Ministerio de Transportes, que era el proyecto que recaía en su sector. ¿Cuál fue la participación de Pablo Kochiski en el proyecto de la Interacción ICASUR? Supongo, porque no me consta, supongo que como Ministro de Economía tenía que ver la parte presupuestal, de dónde sacar los fondos para financiar esa obra. Señale, ¿cuáles son los actos que usted ha realizado con ocasión del viaje que realiza Alejandro Toledo Manrique a Río de Janeiro con ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno? Ninguna, no tuve ninguna participación en ese viaje. ¿En qué actos del proceso del proyecto de la Interacción ICASUR usted ha participado? En ninguno. ¿Por qué participó usted en la ceremonia de suscripción de los contratos del proyecto de la Interacción ICASUR? No participé en esa ceremonia porque yo ya no era parte del gobierno. Yo renuncié como Ministro de Estado y era candidato al Congreso cuando se suscribe ese contrato. ¿Por qué registra usted visita Palacio el 4 de agosto del año 2005 con ocasión de la ceremonia de la suscripción del contrato del proyecto de la Interacción ICASUR? Bueno, pude haber ido para que el presidente firme alguna resolución referida a mi sector, pero si usted ve las imágenes y las fotos, yo no participé en esa ceremonia. ¿Cuál es la relación que usted tiene con los funcionarios de la empresa Odebrecht? Ninguna. ¿Por qué en el registro del 4 de agosto del año 2005 en Palacio de Gobierno se dejó constancia que usted participaba en la suscripción del contrato del corredor vial Interacción ICASUR? Lo desconozco. ¿Cuál ha sido la relación que ha sostenido usted con Abraham Danón? Bueno, yo lo conocí como encargado de la seguridad del señor Toledo y lo conocí en ese rol. ¿Cuál es la relación que sostenía Alejandro Toledo con Abraham Danón? Bueno, una relación de alguien que era encargado de su seguridad y aparentemente era una relación subida. ¿Quiénes eran el círculo de confianza de Alejandro Toledo dentro del gobierno? No lo sé, yo no podría decirlo. Obviamente los funcionarios cercanos a él eran el secretario general de Palacio, que marchaba diario con él, los primeros ministros, supongo. Y bueno, yo diría que un poco ese era su círculo. ¿Y a nivel de la banca de Perú posible? Bueno, él confiaba mucho en Carlos Ferrero, en Henry Pease, en Función Solari, también había algunas cercanías. ¿Cuál fue el motivo de la separación de usted respecto al Partido Perú Posible? Bueno, cuando culminó la campaña del 2011, donde el candidato Toledo perdió, quedó en quinto lugar o sexto lugar, si no recuerdo, bueno, hubiera una serie de recriminaciones de culpa de quién había sido, y el señor Reate y avalado por el señor Toledo presentaron una moción para expulsarme de Perú Posible, moción que fue votada por el Consejo Ejecutivo y con la venia del señor Toledo, me expulsaron semana después que terminó esa campaña del Partido Perú Posible. ¿Señales sobre las propiedades inmuebles de Alejandro Toledo en el Perú? Ah, no lo sé, no tengo idea, yo solo conozco su casa en Camacho, a la que digo varias veces para reuniones, pero no conozco más propiedades de él. ¿Le manifestó la intención de adquirir propiedades inmuebles en el Perú a Alejandro Toledo? En la campaña del 2011, él me llegó a decir que estaba pensando como posibilidad de comprarse un inmueble, pero a lo cual yo le contesté que no era conveniente en medio de la campaña, y movió la cabeza como diciéndome que tenía razón y supongo que eso no se completó. ¿Y con qué fondo lo iba a adquirir? No lo sé, cuando pregunté, oye, ¿cómo va a ser financiado? Me contestó que él tenía patrimonio suficiente para justificarlo. ¿Cuál ha sido su participación en la ley 28.214, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto corredor interoceánico Perú-Brasil-Irza-Sur del 29 de abril de 2004? Ninguna, porque yo no era cambrisista en aquella época. ¿Y a nivel del Ejecutivo? Tampoco, porque no era mi sector, por lo tanto no me correspondía promover y sustentar ese proyecto de ley. No tengo más preguntas. Gracias. Bien, a la Procuraduría. Buenos días, no formularemos preguntas, gracias. Al señor abogado, al señor Alejandro Toledo Manrique. Sí, señora magistrada, gracias. Buenos días, señor Bruce. Señor Bruce, ¿usted tiene alguna investigación fiscal en estos momentos? ¿Tiene alguna relación con estos hechos? Directamente supongo, porque se me ha involucrado con manejos de fondos en la campaña del año 2011, donde supuestamente habría habido fondos de la empresa, proporcionados por el señor Barata. Ya, gracias. Dígame, para que precise, usted ha señalado algo, quisiera que precise, su salida del Ministerio de Vivienda se debió, ¿a qué razón? Fue a que tuve un incidente con el señor Fernando Oliveira, que me molestó, la Cancillería, él era embajador, yo era ministro, y públicamente me rechazó el saludo. Y además, yo iba a postular al Congreso y había que renunciar un año antes de que hubiera la elección, entonces ya tenía que tomar la decisión. Así que esos motivos me llevaron a renunciar al cargo de ministro. Usted ha señalado que ha desempeñado el cargo de ministro casi cuatro años. Le pregunto, cuando se convocaba a las sesiones de consejo de ministros, ¿le entregaban agenda? Sí. Dígame, ¿y esta agenda iba documentada o iba solo la agenda? No, era una agenda con algunos documentos referidos a los temas que se iba a tratar. Y las sesiones de consejo de ministros, aparte de los ministros de Estado y del presidente de la República, ¿qué otras personas intervenían? Bueno, están presentes los funcionarios de la Secretaría del Consejo de Ministros que se encargan de manejar, pues, la grabadora, las actas, ese tipo de labores. Y a veces están presentes asesores que se les invita a pasar para temas específicos que se estén conversando en ese momento. Estos asesores que ingresaban, ¿era para que fundamenten, expliquen algún tema de un sector determinado? Así es. Y usted recuerda, cuando desempeñaba el cargo de ministro de Estado en la cartera de vivienda y construcción, ¿usted recuerda sesiones donde se haya, donde se ha tratado acerca de el financiamiento de los proyectos de la IRSA Sur? Mire, no recuerdo. Supongo que el tema se pudo haber tratado, pero yo ahorita no lo recuerdo. ¿Algo relacionado al financiamiento o el crédito de enlace con la CAF? Mire, no lo recuerdo. Una pregunta, señor Cruz. Cuando el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo observaba un autógrafa de ley, cuando el Ejecutivo observaba un autógrafa de ley, ¿esta observación se aprobaba en Consejo de Ministros o cómo se realizaba? No. La observación del proyecto de ley es una facultad exclusiva del presidente. Y esos temas no se discuten en Consejo de Ministros. Durante los años que usted fue ministro de vivienda, ¿en alguna oportunidad se observó alguna autógrafa vinculada a su sector? Que recuerde en este momento, no. Pero no estoy seguro. Dígame, usted señala que fue expulsado después de la campaña del año 2011. Sí. ¿Usted realizó alguna acción judicial para anular esa expulsión? No. Me molesté y tomé la decisión de definitivamente no regresar a ese partido. Por lo tanto, no hice ninguna acción judicial de cosa parecida. Y a partir de esa fecha de la expulsión que usted ha señalado, que la motiva Javier Riate y con el aval de Alejandro Toledo, ¿a partir de ahí usted ha señalado, y quiero que me precise, se rompe la relación de comunicación con Alejandro Toledo? Así es. Y esta información que usted ha brindado al colegiado en este juicio oral, de que Toledo le dice a usted que quiere comprar una vivienda, ¿esa conversación, en qué circunstancias se dio? ¿Podría usted indicarnos el lugar donde se dio esta conversación? Esta conversación se dio durante la campaña, en el local de campaña, supongo. No recuerdo si fue en la casa de señor Toledo o en el local de campaña. y fue un comentario al paso, no fue un comentario en que inclusive me enseñara planos de vivienda ni cosas parecidas, sino fue como una idea que él tenía y que por los gestos que puso, logré disuadir lo que no lo hiciera. Dígame, y esta conversación que usted dice que se dio, que no recuerdo si fue en la casa o en el local de campaña, cuando me hablo en el local de campaña, ¿a qué local se refiere? Había una casa que proporcionó Javier Reatey en San Isidro. Estaba al final de Camino Real. Y esta conversación de Alejandro Toledo con usted, según su relato, ¿fue en presencia de alguna persona aparte de usted? No. ¿Era práctica del presidente Toledo, del candidato Toledo, del señor Toledo, comentarle sus asuntos personales, como la compra de una casa? No. ¿Alguna vez le comentó acerca de algún otro proyecto inmobiliario o proyecto que tenía el señor Toledo en mente? No. Creo que lo hizo en aquella oportunidad porque yo era jefe de campaña y, por supuesto, una acción de este tipo iba a tener alguna influencia en la campaña. Supongo que por eso fue que me lo comentó, pero nunca más he escuchado operaciones personales de él y no tiene por qué haberme la comentado tampoco. Dígame, ¿y este acontecimiento que usted relata, cuándo usted lo hace público? Después de que ellos me expulsan del partido. Y no, mucho después de eso, recién cuando sale a la luz supuestas compras de inmuebles del señor Toledo. Ah, después que salen las noticias de la supuesta compra de bienes del señor Toledo, ¿usted hace público este acontecimiento, esta conversación? Sí, así es. ¿Antes a usted había comentado este hecho con alguna otra persona? No lo recuerdo. Puede ser. Ya. Señor Bruce, una información pública para precisar a una pregunta que le hizo el fiscal. Según información pública, usted fue ministro de Estado hasta el 18 de agosto del año 2005 y la firma del contrato en Interoceánica Sur se hizo en Palacio de Gobierno el 4 de agosto del año 2005, es decir, 14 días antes de que usted renuncie. ¿Recuerda usted, porque esa firma del contrato estaba agendada, o sea, era una agenda, un acontecimiento programado. ¿No recuerdo usted si asistió en qué circunstancia, con estas precisiones que le hago? No, yo no recuerdo haber asistido a ese evento. Si me pregunto en este momento, yo no asistí, pero ha pasado tanto tiempo. Pero no es un evento en el que yo me haya visto presente, porque mi sector no tenía nada que ver con ese contrato. Muchas gracias. Bien, pasamos al señor abogado Johnny Hernández Medina, abogado del señor Abrandanón. ¿Alguna pregunta? La defensa no realizará preguntas, señorita juez. Gracias. Bien. Al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana. No tengo preguntas para el testigo, señorita magistrada. ¿Al señor abogado del señor Alberto Javier Pasco Fontquepedo? Ninguna pregunta, señora magistrada. Gracias, doctor. ¿Al señor abogado de Gonzalo Ferraro Rey? No vamos a hacer preguntas, señorita directora de debate. Gracias, doctor. ¿Al señor abogado del señor, o a la señorita abogada del señor José Fernando Castillo Diboz? Ninguna pregunta, señorita directora de debate. A la doctora Adriana Tagle Morla, abogado de Graña y Montero. Ninguna pregunta, señoras magistradas. Gracias. ¿Al señor abogado de JJC, contratistas generales? Ninguna pregunta, señora magistrada. Gracias, doctor. Ah, bueno, ya está acá. ¿Al señor abogado de las empresas Odebrecht? Ninguna pregunta, señorita magistrada. Gracias. Bien. Gracias, doctor. Y alguna pregunta del señor abogado de la asociación procesal del señor John Patrick, Michael Barclay Méndez. Doctor Germán. Ninguna pregunta, doctora. Gracias. ¿Algún abogado que faltare? A la señora presidenta, ¿alguna pregunta? Ninguna de mi parte. ¿Al doctor Richard Kisper, alguna pregunta? Ninguna. Bien. Tampoco yo voy a hacer ninguna pregunta. Por lo tanto, comunico al señor Carlos Bruss que ha terminado su participación y se le agradece por haber concurrido a este juzgado. Muchas gracias. Puede retirarse. Muchas gracias, doctora. Bueno, bueno. Que han dado para el día de hoy a la señora presidenta. Nos viendo otro asunto que tratar, vamos a cerrar la sesión, siendo las once de la mañana, cuatro, tres minutos. A ver. Señora presidenta, el día de mañana, ¿cómo es que se ha programado la declaración de Pedro Pablo Kuczynski? Un ratito, especialista de causa, de cuenta. ¿De audiencia? Audios. Señora presidenta, debo dar cuenta que el día de mañana ha sido citado el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien asistirá, quien se conectará de manera virtual. Gracias. ¿Su respuesta, doctor? Señora directora de debate, señora presidenta y señor magistrado, el ministro publicó, esto lo digo con absoluto respeto, había solicitado que los testigos pudieran presentarse de manera presencial en la sala que se había delitado, en el entendido de que permite un interrogatorio mejor a la parte que lo está ofreciendo. En ese orden de ideas, atendiendo que se está disponiendo ya la continuación de este juicio de manera virtual, entendemos de que ya no existe la obligación para que el representante del ministerio público también asista de manera presencial a este ambiente. En todo caso, lo dejaremos a criterio de la propia fiscalía, la representación del fiscal que deba concurrir acá, con el objeto de garantizar, como usted bien había señalado al inicio de este juzgamiento, el ejercicio del derecho de defensa del acusado Alejandro Torre. Es su decisión, ya hemos dado. A ver, doctor, es su decisión, nosotros para la virtualidad tenemos recientemente la resolución expedida el 28 de noviembre del año 2023, donde que el juez penal, conocedor de la causa, tiene la facultad de determinar si la audiencia de actuación probatoria, de testigos y de los órganos de prueba, y el juicio se realiza en forma presencial virtual. En este caso, están siendo virtuales por la edad de los señores, por cierto, si no lo han pedido, estamos hablando de personas de más de 80 años. Y en el caso suyo, si usted cree conveniente, nosotros no podemos decirle la forma en que usted va a participar, pues el colegiado está recientemente suave, ¿sí? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Muy amable. Gracias. Entonces, vamos a cerrar la audiencia, siendo las 11 y 35 del día de hoy. Se cierra la grabación, citándolos para el día de mañana a las 9 de la mañana, con los mismos apercibimientos decretados en el auto de situación de ajuicio oral. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.